Toda la información en agendaldía.net Quiero saludar al señor alcalde del municipio de San José de Cucuta a cada uno de los secretarios de despacho a mis compañeros concejales y a cada una de las personas que en el día de hoy nos acompañan en la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias Vigencia 2016 Hoy quiero manifestar ante el señor alcalde y ante los secretarios de despacho que esta administración si se puede progresar ha avanzado en un 100% con relación a administraciones anteriores que se ve la presencia de la administración municipal en todos los rincones del municipio de Cucuta que los secretarios de despacho trabajan incansablemente para lograr cumplir el plan de desarrollo con dificultades algunos prácticamente sin recursos pero ahí van haciendo quedar muy bien la administración municipal Hoy el señor alcalde en la intervención hablaba de lo que se va a presentar de esos grandes proyectos para cumplir el plan de desarrollo pero que de alguna manera con esas dificultades que se le presentan a los secretarios de despacho pues obviamente a través de los consejos de gobierno logran avanzar y superar esos inconvenientes hoy la imagen del señor alcalde está por encima del 60% en julio estaba en el 52% hoy cuando se va avanzando cuando se está ejecutando el presupuesto se ve la presencia de la administración en todos los sectores por eso esas palabras del señor alcalde que invita a la unidad que invita a trabajar todos unidos hoy quiero dejar constancia en el consejo de Cúcuta y que lástima que no esté hoy acá el secretario de infraestructura porque ese sí no coincide con las palabras del señor alcalde donde invita a trabajar y hoy quiero señor alcalde manifestarlo a usted y ya se lo he dicho en dos ocasiones pero no coinciden las palabras suyas en el tema del secretario de infraestructura el secretario de infraestructura todavía sigue en campaña él todavía no ha entendido que es secretario de infraestructura del municipio de San José de Cúcuta y no de las personas que ayudaron a elegir a cesar como alcalde de Cúcuta estoy bastante inconformo señor alcalde en que usted invita a que trabajemos unidos todos los concejales para llevar la buena imagen de la administración municipal a todos los rincones del municipio de San José de Cúcuta y hoy cuando hemos visitado diferentes sectores en el tema de educación de salud de vivienda de agua potable la gente contenta lo recibe a usted pero hay sectores del municipio de Cúcuta como el sector de los lados del barrio de Oren que el señor Dún y Pascual secretario de infraestructura tomó la decisión de parar la pavimentación que no era un compromiso político de pavimentar ese sector pero que como hay un programa de comunidad de gobierno llegamos a ese sector a organizar un comité y el señor entonces prefirió parar la pavimentación y pavimentar los sectores de los amigos de él y lo mismo en la calle 31 con la edad del barrio Bolín dos calles que jamás creía la gente que se podía llegar a pavimentar iniciamos a pavimentar y también paró ese trabajo pero uno de los sectores más críticos señor alcalde es Atalaya primera etapa Atalaya primera etapa que la gente contenta cuando salió el programa comunidad de gobierno llegué a ese sector a visitar a un amigo y me dijo concejal está trabajando de usted la mano con el señor alcalde y le declaró que sí dijo ¿por qué no nos ayuda a pavimentar esta calle que está intransitable? le hagamos el comité y se fue uniendo la gente y logramos armar un comité para pavimentar siete calles continuas que es un compromiso de la administración municipal y departamental arreglar las vías alternas del proyecto del intercambiador de Atalaya y llegamos con la quinaria llegamos con una serie de trabajo con la comunidad y señor alcalde que tristeza y lamentable que el secretario de infraestructura después de que iniciamos los trabajos en Atalaya primera etapa después de haber solicitado el cemento que tenemos el cemento autorizado a través de un ingeniero que ha trabajado incansablemente para hacer que a la administración el señor Johnny Pascual toma la determinación de ir a comercializador a peyes parar el pedido de ese cemento y hoy llevamos un mes completo con las calles destapadas y la gente tiene como pavimentar ya llegó el material señor alcalde inconforme acá no es seguir trabajando para cumplir unos pocos usted lo ha manifestado es el alcalde de los cucuteños la campaña ya pasó pero este señor es mejor que lo hubiese nombrado en el programa comunidad de gobierno y no como secretario de infraestructura señor alcalde el plan de desarrollo quedó plasmado que es el cierre de derechos y no es pavimentar una calle aquí ni una calle allá y si he llegado a conformar comitadas en diferentes sectores es porque usted nos ha invitado a que ayudemos a sacar adelante este programa y yo me he colocado frente a esto yo molesto poco a los secretarios de despacho señor alcalde pero en este caso el secretario de infraestructura que es este programa bandera de su administración no está prácticamente la gente de Atalabia señor alcalde si mañana no autorizan ese cemento la comunidad la he trancado para que no cierre la olea que ni hasta tanto no el señor secretario autoriza el cemento que ya está el proyecto y que está aprobado pero que él paró este proyecto de 2.120 pacas de cemento señor alcalde quiero seguir trabajando de la mano con la administración nos lo hemos llevado bien con los secretarios de despacho hemos hecho un trabajo articulado en la aprobación de proyectos de acuerdo ayudando a que esos proyectos de acuerdo tengan coincidan con la parte legal y la parte de conveniencia ahí sacamos adelante el proyecto de acuerdo de la central de transportes que lo colocaramos a consideración en el segundo debate en el transcurso de estas sesiones ordinarias yo señor alcalde lo invito a usted para que de esta manera logremos que estos proyectos que están parados que ya tienen el cemento como es Belén Divina Pastora Los Llagos su primera etapa y otros sectores de la ciudad que cuando hablo de cierre de derechos no es para inventar una calle acá y la otra allá primera etapa llegaba 40 años desde que la administración llegaba y usted con este programa la gente está feliz está contenta porque recuperó sus calles ahí con el secretario de organización vamos a meter un proyecto para recuperar los escenarios deportivos de Atalaya primera etapa que fue entregado hace 50 años al servicio de la comunidad señor alcalde si usted considera que yo le puedo seguir cumpliendo como cual ministro del municipio estoy a sus servicios del pueblo jucuteño pero si los secretarios de despacho en este caso el señor Johnny Pascual quiere entorpeñar la labor suya y que contradice las palabras que usted dice en todos los discursos que está trabajando de la mano con el consejo y con los cual ministradores pues de esta manera me apartaré entonces de lo contrario no se puede trabajar de esta manera a ustedes secretarios de despacho vamos a ejercer el control político secretarios de despacho que se le envíen los oficios pertinentes para nosotros tener herramientas para poder ejercer ese control político así como le he solicitado información a la Secretaría de Hacienda que hay veces por tanto trabajo no respeto los oficios pues yo considero que esta vez se hace llegar la información para poder ejercer ese control político y saber cómo están las finanzas del municipio señor alcalde señor alcalde de antemano quiero agradecerle por ese trabajo que se está realizando y que está llegando a todos los rincones del municipio de San José y Cúcuta y podamos decir si se puede progresar en Cúcuta esa era la invitación que quería hacer hoy acá al inicio de este tercer periodo de sesiones y considero presidente que al primero que debemos citar acá es al secretario de infraestructura para que rinde informe referente a todo lo relacionado con maquinaria con despacho de material de material espectro y todo relacionado con saneamiento básico con infraestructura educativa que finalmente esa es nuestra función constitucional muchas gracias consejales señor alcalde toda la información en agenda valdia.net